Hoy es un día inesperado porque el senador de Utah, Mitt Rodney, vino con una propuesta muy seria, muy detallada, bien formulada y muy organizada. Y se trata del Child Tax Credit, el crédito de niño, que serían $350 dólares para los niños antes de nacer hasta los 5 años y $250 dólares mensuales para los niños de 5 años a 17 años. Este video será una actualización del Child Tax Credit, el cual ahora se llamará Family Security Act 2.0 y sería más dinero que el crédito de niño anterior y no tiene fechas de finalización. Para los que siguen este canal y me conocen, saben que yo no doy una actualización de estímulo simplemente por darla o por decirla. Hay muchas noticias en el país que tenemos que cubrir, pero cuando vi toda esta información la consideré muy importante y muy seria y daremos todos los detalles aquí. Bienvenidos al Ray Estudios y recuerda darle fuertemente el botón de me gusta de este video. Vamos a empezar directamente. En esta etapa, este plan es una propuesta, pero no cualquier propuesta porque cuenta con el apoyo de muchos senadores, incluyendo muchos senadores republicanos. Ya que Mitt Rodney, el creador, es un republicano de Utah. Y para quien no sepa qué es el Child Tax Credit o el crédito de niño, fue un programa federal que se hizo después de la pandemia para ayudar las familias a sustentarse mientras lidiaban con los efectos de la pandemia. Pero el crédito de niños se terminó en diciembre del 2021 y este programa se reporta que redujo la pobreza infantil en un 26%, pero ahora en el 2022, después de enero, 3.7 millones de niños han vuelto a caer en la pobreza infantil. Y estamos en un momento donde hay alerta de recesión y también estamos viendo los efectos de la inflación. Es un punto donde la mayoría de familias necesitarían esta asistencia. Y este plan de Mitt Rodney no es nuevo. Ya yo lo he reportado hace un tiempo, pero ahora está finalizado con más detalles y va muy en serio. Yo estaba viendo todos los detalles y veo que tiene muchas cosas buenas que ayudarían a muchas familias y tiene más dinero, pero también tiene algunos secretos, algunos artículos que muchas personas que lo han visto lo consideran como algo malo, lo cual explicaremos aquí también. Y hoy mismo, este 21 de junio, martes, Mitt Rodney dio declaraciones y dijo lo siguiente. Nuestra ley de seguridad familiar 2.0 apoyaría mejor a las familias estadounidenses a modernizar las políticas federales anticuadas en un beneficio mensual, sin empeorar la inflación ni agregar un centavo al déficit. Entonces, esto es lo que dicen destacados líderes políticos y escritores. Y miren esto, como ya he dicho que Mitt Rodney es un republicano, aquí en esta declaración vimos algunas palabras claves como no afectará ni aumentará más la inflación y no va a añadir ni un centavo al déficit nacional. El déficit nacional es un problema que los republicanos ven que puede afectar directamente la economía de los Estados Unidos y no quieren hacer nada que aumente el déficit. Por eso, Mitt Rodney dijo que no aumentaría el déficit, no traería más problemas. Y tomaremos esto en cuenta porque explicaré más adelante de qué se trata todo esto. Por el momento, estas palabras indican que cuenta con el apoyo de los republicanos y si los demócratas quisieran ganar algo en las elecciones de medio término, ahora en noviembre, tendrían que apoyar este plan también. ¿Cómo funcionaría este plan? De la siguiente forma. En el Plan de Ley de Seguridad Familiar 2.0 de Rodney, las familias recibirían hasta $350 al mes para niños de hasta 5 años o $4,200 al año por niño y $250 para niños de 6 a 17 años o $3,000 al año por niño. Las familias con varios hijos obtendrían un tope de beneficios de $1,250 por mes o $15,000 por año. Esto es para las familias que tienen muchos niños. Tiene un cap de $15,000 al año, los cuales no están nada mal. Y traducción, esto empezaría desde el embarazo de la mujer. Serían $350 para estos niños desde el embarazo hasta los 5 años y $250 mensuales desde 6 años a 17 años. Y Mitt Rodney tratando de explicar todo esto para que tenga el apoyo no solo de los políticos, sino de las personas que están viendo este video. Los padres, las madres que se beneficiarían de esta ayuda. El senador dejó un link explicando con más detalles. Vamos a ver todo lo que dice. El Plan Pro Familia, Pro Vida o Pro Matrimonio modernizaría las políticas federales anticuadas en un beneficio en efectivo totalmente pagado para las familias trabajadoras que comienzan durante el embarazo por un monto de $350 por mes para cada niño pequeño y $250 por mes para cada niño de edad escolar. Construir una cultura de la vida requiere creatividad y repensar el status quo. Aplaudimos a los senadores Mitt Rodney, Burr y Dines por hacerlo y por incluir el apoyo a los padres de niños por nacer en su marco de la Ley de Seguridad Familiar 2.0. Esperamos continuar trabajando juntos para encontrar soluciones reales para ayudar a los padres mientras se preparan para la llegada de sus bebés. El plan permitirá a las madres embarazadas recibir un pago mensual a partir de varios meses antes de la fecha de parto del niño. Esta disposición que afirma la vida no solo empodera a las madres, sino que reconoce que la vida comienza antes del nacimiento. Esta financiación apoyaría directamente a las madres y sus hijos por nacer para ayudar a prepararse para la llegada del bebé. Derecho nacional a la vida. Y miren algo aquí entre las líneas. Este es el Rai Studios. El país enfrenta un debate sobre el aborto, sobre si el aborto debe de ser legal o si debe de ser ilegal. La Suprema Corte de Justicia está a punto de tomar una decisión muy controversial sobre esto. Y por lo que vimos del borrador que se filtró, es que la Suprema Corte de Justicia piensa hacer el aborto ilegal. Este plan de Mitt Rodney quiere reconocer la vida también del niño, dándole dinero a los padres antes de nacer, lo cual está relacionado a la ley del aborto. Este plan también tiene ideales. Reconocer el derecho de la vida antes de nacer del bebé. Déjame saber tus pensamientos y análisis en los comentarios. Y cuando dije que este plan tiene algunos secretos o algunos artículos que personas consideran malas, es que cuando Mitt Rodney dijo que no aumentará el déficit y no va a añadir a la inflación, se refiere a que este plan tomaría dinero de otros programas existentes y no tomaría dinero prestado para no aumentar el déficit del país. Pero significa tomar de un lado, quitarles a algunos para dárselos a otros por otro lado. Es lo que dicen algunos que les molesta de este plan. Por ejemplo, este plan busca eliminar el Earned Income Tax Credit para familias de bajos ingresos. Y también busca eliminar el crédito fiscal por el cuidado de niños y dependientes, el cuidado del daycare para algunos. O sea, piensa quitar algunos programas existentes, aunque esto está en modo propuesta y se puede negociar antes de que se vote en el Senado y en la Cámara de Representantes. Y el plan tiene un artículo que es el siguiente. Tiene requisitos de trabajo que para los padres poder recibir este dinero deben de trabajar. Algunos se han quejado por esto diciendo que esto deja fuera a las personas que más lo necesitan, que no están trabajando. Pero Mitt Rodney y los senadores que lo apoyan dice Queremos apoyar a las familias, pero también queremos que las familias trabajen. No queremos darles dinero y que no los incentiven a trabajar. Queremos estimular también la fuerza laboral para que también la economía siga creciendo. Y los requisitos son que una pareja debe de hacer por lo menos 10 mil dólares al año para recibir este beneficio. Y si es una madre soltera, por ejemplo, por lo menos 5 mil dólares al año para recibir este beneficio. Deben de trabajar. Y miren algo, 10 mil dólares al año son menos de mil dólares al mes. Son muy bajos recursos. Y la línea de la pobreza para una persona son 12 mil dólares. Una persona que gane menos de 12 mil dólares al año está por debajo de la línea de la pobreza. Y una pareja de dos que ganen menos de 17 mil dólares al año están por debajo de la línea de la pobreza. Este plan quiere darles dinero, pero también quiere incentivarlos a trabajar para hacer más dinero y estimular la economía. Y los que se quejan de estos artículos, como por ejemplo, poner requisitos de trabajo, dicen lo siguiente. En otras palabras, hay problemas con el plan. En términos de dinero en sí, la ley de seguridad familiar 2.0 es generosa y ambiciosa, pero deja fuera a aquellos que podrían necesitar más ayuda y tiene el costo de deshacerse de los programas esenciales de la red de seguridad social. Al mismo tiempo, ya existe un plan de crédito fiscal por hijos que hemos aprobado una vez antes y tuvo bastante éxito. Con esto trato de decirles lo bueno que tiene este plan, pero también lo que muchos perciben como malo, para que tú puedas tener una opinión de si te conviene o si no te conviene. Y cuando dicen que ya existe un programa, bueno, existió un programa, pero no está vigente ahora. Es el Child Tax Credit que las personas ya recibieron, que les daba dinero a las personas y no tenía requisitos de trabajo. A mí me interesa saber, te hago la pregunta a ti, ¿está bien que tengas requisitos de trabajo o no está bien? Y el senador Mitt Rodney, el principal de este plan, dice que esto promueve las familias y el matrimonio y el progreso de los Estados Unidos. Así que mi gente del Ray Studios, tenemos más noticias del país que dar, muy importantes, pero consideré que esto era muy importante para las personas que necesitan asistencia en estos momentos, ya que estuvimos cubriendo todo esto en la pandemia. Gracias a Dios ayudamos a muchas personas. Un saludo para todos ustedes, un honor leer siempre de donde me ven, sus ciudades, sus pueblos, países y estados. Y también desde Europa que ven el Ray Studios, un placer y un honor para mí. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Este es el Ray Studios.